Música 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 Bueno gente, la verdad, mucha gracia Un placer haber estado acá, con una buena banda de todos Y bueno así nos vamos, 100% en vivo A bailar, a gozar, cuando quieras Música ¡Vamos! ¡Vamos, tú vamos a quitarla! ¡Y jákje! ¡Baila это plain, queKogebuena! ¡Y vamos, tú va a gustar! Ahora sí, Trencito. Trencito nos va a mover Trencito. Dejami, por favor. Sí, 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 sí. Por favor, del Newton vamos! ¡Trencito! Somamos gente para Trencito. Yo quiero que bailen todos, Cuanto mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!